Me la paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando La clica en la troca siempre me miran quemando Ojos, bien lobo, me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Houston, Texas, sureste es mi barrio Póngase en serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera Voy a prender un gallito Y volar, volar Voy a prender un gallito Y volar, volar Asomándome por la ventana Lo lejos se ve placo, se limpala cuando pasa Rines con las puntas, arriba unas damas Pasar buena la noche derechito a su casa No tranzas, no avanzas, yo sí crees en el barrio Escribo lo vivo, no ocupo usar diccionario Yo solo se los digo, también se los demuestro Una reina